Bueno, empecemos por la Copa América, que fue muy difícil. No olviden de que inclusive se había hecho un hashtag Copa América de la muerte. Fue muy complicado llevar adelante esa Copa América, no obstante, dos cosas, dos situaciones. Se jugaban simultáneo en Europa y en Centro y Norteamérica, pero la presión era que no se debería jugar en Sudamérica. Aún así, cuando fuimos la única confederación y la única institución no gubernamental en el mundo a conseguir vacunas propias. Pero volvamos al caso del protagonismo de Leonel, que me tocó darle la Copa América y en el oído le dije, te entrego una de tres. Esta es la primera de tres. En la finalísima, este año me tocó, bueno, el año pasado, perdón, me tocó en Wembley darle y cuando le entregué el trofeo le dije, van dos de tres. En noviembre tiene que ser tres de tres. Cuando nos dimos un abrazo y hace poco intercambiamos también un audio, un mensaje de voz, le reiteré que le faltaba la cuarta, que es volver en algún momento a que él venga y juegue y gane la Copa Libertadores. Y ahí creo que, no sé, deberíamos buscar una Copa fuera de la galaxia para que siga ganando. Me encantaría poder ser mucho más específico, pero por una cuestión de prudencia, tengo que mantener todavía cierta información clasificada. Estamos trabajando, hay mucho interés en que la Copa América, digamos, tenga más participación. Tenemos invitaciones, pedidos para invitar a países a jugar nuestra Copa América. Se juegue donde se juegue. Tenemos inclusive invitaciones formales para que nuestro campeonato eventualmente se juegue en otro continente. Y eso hay que debatir si es conveniente en términos deportivos y si es conveniente en términos económicos, porque ustedes también tienen que saber que la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y los torneos de clubes no contribuyen, digamos, a las arcas ni las finanzas de las asociaciones miembros. Sin embargo, las Copas sí, las Copas América, masculino y femenino, sí permiten de que la Comebol haga un aporte al fútbol de las asociaciones, digamos, a las arcas de las asociaciones, que finalmente son el sostén de la estructura del fútbol base. Entonces, siempre es muy importante poner énfasis en lo deportivo, pero también es muy importante poner énfasis en lo económico para las asociaciones, porque ello permite el desarrollo del fútbol. Entonces, estamos a punto de, Fernando, pido disculpas, pero dame unos días más que después de poco vamos a lanzar.